No me van a callar, Albert Corredor no se va a callar, en el Centro Democrático están acostumbrados a lidiar con borregos, están acostumbrados a arriar a las personas como ganado y con Albert Corredor se equivocaron. Expresidente Álvaro Uribe Vélez, usted también es responsable de los recientes hechos donde trataron de cercenar la voz de toda una ciudad quitándole el derecho al voto a cuatro concejales de Medellín. Yo no me voy a amedrentar, tengo una responsabilidad superior con Medellín y no me voy a callar. Expresidente Álvaro Uribe Vélez, renuncie al Centro Democrático, haga renuncias por Medellín, haga renuncias por el futuro de nuestra nación. Tiene todavía la posibilidad de salir por la puerta grande de este país.